¡Suscríbete al canal! Porque recordemos, Mazatlán pegó primero, los cañeros ganan el juego 2 y 3 y merecidamente se llevan a hacer. Este error de Jesús Favela termina pesando, mandando al plato a Valle y también mandando al plato a Amador. Doblete de Sergio García al Jardín Central. El error de Favela permite que Sergio García anote la tercer carrera en esa entrada. 3 a 0 se ponían al frente los cañeros. Mazatlán intentó, buscó, pero el bateo oportuno no llegó. Hasta la sexta entrada con el cuadrangular de Sir Henker por todo el jardín izquierdo. En ese momento el juego se ponía 4 carreras, 3 carreras por 2. Vendría una más de parte de los cañeros que fue en la octava entrada. Aparecía el pelotazo, esta recta que se estrella en la humanidad de Manuel Ávila y el error de Olmo Rosario a batazo de Giancarlo Angulo. Le abrió la puerta a los cañeros para poner hombres en las esquinas y finalmente no fue el batazo, fue un white pitch que mandaría a Ávila al Pentágono con las 4 por 2. Una carrera que fue la del cerrojo para los cañeros. Sí, una presentación no afortunada para Benino Pruneda con el uniforme de los venados de Mazatlán. Giovanni López haciendo la chamba y Felipe González también trabajando por los venados en la parte final del juego. Mientras que Juan Ramón Noriega otra vez siendo el puente para el cerrador Andrés Ávila que llega a su salvamento número 16 en la campaña. Ahí tenemos en pantalla el hombre que se lleva...